Un reino espiritual. Juan capítulo 18 versículo 36 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. El reino de Dios viene sin manifestación exterior. El evangelio de la gracia de Dios con su espíritu de abnegación no puede nunca estar en armonía con el espíritu del mundo. Los dos principios son antagónicos, pero hoy hay en el mundo religioso multitudes que creen estar trabajando para el establecimiento del reino de Cristo como dominio temporal y terrenal. Desean hacer de nuestro Señor el rey de los reinos de este mundo, el gobernante de sus tribunales y campamentos, de sus asambleas legislativas, sus palacios y plazas. Esperan que reine por medio de promulgaciones legales impuestas por autoridad humana. Como Cristo no está aquí en persona, ellos mismos quieren obrar en su lugar ejecutando las leyes de su reino. El establecimiento de un reino tal es lo que los judíos deseaban en los días de Cristo. Habrían recibido a Jesús si él hubiese estado dispuesto a establecer un dominio temporal, a imponer lo que consideraban como leyes de Dios y a hacerlos los expositores de su voluntad y los agentes de su autoridad. Pero él dijo, mi reino no es de este mundo. No quiso aceptar el trono terrenal. No por las decisiones de los tribunales o los consejos o asambleas legislativas, ni por el patrocinio de los grandes del mundo ha de establecerse el reino de Cristo, sino por la implantación de su naturaleza en la humanidad por medio de la obra del Espíritu Santo. En esto consiste el único poder capaz de elevar a la humanidad y el agente humano que ha de cumplir esta obra es la enseñanza y la práctica de la palabra de Dios. Ahora, como en los días de Cristo, la obra del reino de Dios no incumbe a los que están reclamando el reconocimiento y el apoyo de los gobernantes terrenales y de las leyes humanas, sino aquellos que están declarando al pueblo en su nombre aquellas verdades espirituales que obrarán, quienes la reciban, la experiencia de Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas Cristo vive en mí, dice Gálatas 2.20. Lectura tomada del libro La maravillosa gracia de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? El reino de Cristo es un reino espiritual. Cristo mismo dijo mi reino no es de este mundo. Hay quienes están esperando que Cristo venga a reinar sobre esta tierra, que los poderes de los gobiernos, que los países se sometan a la voluntad de Jesús. Pero esto no va a ser así. La palabra de Dios nos enseña que el reino de Cristo no es de este mundo. Los judíos esperaban a un rey que viniese con la espada desenvainada y recuperara lo que habían perdido por las conquistas, que recuperara el trono y ellos querían ser súbditos de ese reino. Pero nuestro Señor Jesús no vino con ese objetivo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y quiere implantar en ti y en mí su reino. ¿Cuál es el reino de Cristo? Es un reino celestial. Su naturaleza no es terrena. Pero la forma en que el reino de Cristo está creciendo es cuando la naturaleza de Cristo es implantada en la humanidad por medio de la obra del Espíritu Santo. Vivimos en el reino de la gracia y pronto, cuando Cristo venga, comenzará el reino de la gloria. Pero para esto tiene que estar pulido nuestro carácter, tienen que estar santificados nuestras miradas, palabras, pensamientos y acciones, para que podamos entrar a ese maravilloso reino espiritual de nuestro Creador.